Muy buenas a todos y FokumeroGaming, estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos, Monambly Warband, con la campaña de hacer el guapo, nuestro orco playboy favorito. En el último episodio cayó roja, ahora todas las facciones del mal se dirigen al norte, a la zona sur de Robanion, para iniciar allí la guerra, tomar también a los elfos y a los enanos como esclavos, o peor todavía, muertos, y yo tengo dos opciones, tengo la opción de ir a la zona de Rune, que está a punto de caer, digamos, esta zona, o venir por aquí y reventar esta, dado que la próxima campaña es casi seguro que la haga con Rune, no voy a venirme por aquí, porque bueno, sería explotar mucho esa zona, así que vamos a ir por aquí, aunque esta zona peligre y caiga finalmente, y vamos a apoyar a nuestros aliados como hemos hecho durante toda la campaña, pero antes de eso vamos a ir a Mordor y hacemos tropas, que estamos sin soldados en nuestro ejército, está todo en ruinas, está todo en ruinas, y esta música de fondo para alegrar un poquito el episodio, han quitado los campamentos de esta zona, imagino que ahora los cambiarán de lugar, vale, barracones, sabéis, primero orcos es naga, orcos de Mordor, y lo siguiente, Urux es naga, únicamente hay uno, orco y un moniriano, como cojones LA, vale, bueno, los varias gestos, no tengo puntos con Khan, así que ni me molesta, vale, tenemos esclavos, sí, estamos fatal de puntos con Mordor, eh, 8.000 puntos son bastante pocos puntos, vale, se me ha decidido, 36, una armadura de Uruk de Mordor, tengo la mía de Urux High, que podemos cambiarla, quizás, por variar un poco, esto fuera, eso sí que fuera, que no me hace falta, vale, esto aquí arriba, es el set de Urux High, lo que también me hace falta es comida, estoy viendo, esta armadura que me dio Boca de Sauron, que no me voy a poner porque me queda feísima, cascos, bueno, armaduras mías, tengo una de 32, un poco mala, esta es bastante buena, estoy viendo, pero bueno, sí, supongo que será una de las mías para no gastar mucho dinero y tampoco, porque después de llevar la de Uruk, es que me gusta un montón, fuera, vale, seguimos en Osgiliaceste, con el reclutamiento, barragones, orcos de Mordor, orcos es naga, y ahora sí, Uruk de Mordor, Uruk es naga, bueno, arqueros 4, los meto, y el resto Urux, ya está, estamos a tope, a ver si me da a Saruman la misión del troll, y si no, me voy al norte a combatir al enemigo, está el sur dominado por el mal, está todo lleno de orcos, bueno, también de corsarios y de cal, pero ya sabéis, los malos, vale, vamos a Isengar, ¿cómo estamos de puntos con Isengar por 100 de influencia? 80, me haría falta 20 o 40 más para pillar al compañero de Fangor, también habría que intentar conseguirlo, vale, torre de Orzan, me das la misión, esa es cual pido, ¿no? quiero el troll, mis espías, tus espías me comen los huevos, tío, vete, toma por culo, vale, Grima, misiones, tengo un cargo de suministros, que tienen que ser llevados a Moria, venga, dámelo, porque vamos para el norte ya, vas a enfrentar a los elfos, aquí no hay nadie que me pueda dar las misiones, pero sí que me voy a llevar comida, que va a hacer falta, se me ha hicido, 36, la mirada es de 39, 34 el casco, esto es un arco, 24, no hay ballestas, vale, supris, es maizzi, 36, 22, a ver, cómo es esta, feísima, fuera, espada 37, nada, no me interesa, al norte, como estamos de experiencia, vale, aún falta bastante para subir de nivel, vamos a Fangor, el bosque, o más comida, y a la smithi, imagino que el compañero de aquí no se quiera venir, pero bueno, siempre se puede intentar, ahí está el bosque de Fangor, ese es el de la smithi, creo, sí, cómo era el tipo este, cómo se llamaba, era Krill, o Grull, o algo así, creo, aquí no va a estar, estará allí, quizás, en ese fuego, ahí está, Gul, vale, ¿te vienes? me dirá que no, me hace falta influencia, eh, venga, les mandamos un orco, les mandamos un orco, ahí está, ¿te vienes? ¿te vienes? no, vale, vamos a perder más tiempo, payaso, vamos a esperar aquí un día, me hace falta puntos con Mordor, pensaba que estaba mejor, de puntos, Raider, Juro que es Naga, Uruk, vale, vale, venga al norte, te mejoro las tropas, y no tengo más el juego para él, hacer puñetas, hay que ir a Moria, vale, vale, hemos llegado, montañas místicas, archivos, vale, que está el supli, que me han mandado a traer, 12 puntos de influencia con Ielsinger, me parece poco, vale, la emisión que he hecho, has mandado lejos, lejos, hay algo interesante aquí, bueno, comida, venga, fuera, salimos, aquí hay una fuerza de Rivendell, a ver si puedo pillarla, a los elfos, espérate que se ha quedado estupado, venga va, le damos a los trasgos, a masacre a estos elfos, es un combate, vale, es un mapa pequeño, bien, Mordor viene a Rivendell, bueno a Rivendell, a los Zlorien, esta música me encanta tío, genial, me lleva una flecha en la cabeza, esta música es una de mis preferidas, del Señor de los Anillos, ha muerto, uno de nuestros orcos, otro de nuestros aliados, pero bueno, a ver, su plena numérica, es muy vasta, si hay que ser más igualado, nos revientan, pero bueno, entonces cuando asaltan, la cima aquella, para tomar a los hobbits, lleva los Isengard, y también en el juego de PS1, de Playstation, del Retorno del Rey, es cuando están en los campos de Penor combatiendo, me encanta esta música tío, es que me encanta, se ha muerto matando a un orco de ese huargo, se ha muerto matando a un orco de ese huargo, y decidirte los rojirin, pues fijaos este, otro más, venga, otro fuera, la hostia, espérate que este me va a reír el ejército, el solo, vale, cayó del caballo, está vendido, bueno, vendido, espérate, otro que se carga, madre mía, es elfo tío, nos perdió moral, ah vale, porque he acabado la batalla antes de tiempo, esos gilipollas, venga por ellos, me pongo escudo, que esta vez no me va a pasar igual, los cojones, ¿dónde he mandado? a ver, ¿dónde está mi cadáver? todos pisoteando mi cadáver, genial, como queréis a vuestro líder, mandale la pierna tío, como al de Skyrim, ¿algún muerto en esta batalla? uno, bueno, y yo que soy el herido, la verdad es que es un acierto poner esta música de fondo en esta zona, porque es que voy a combatir aquí un montón, y lo voy a gozar, madre mía, es tanto detrás de, de el elfo que queda, ¿ha huido? no, se ha quedado en el árbol, se ha quedado pillado, se ha quedado pillado, este es de los míos, que se estrolla con los árboles y con todo, bueno, victoria, esta vez no voy a cancelar la batalla antes de tiempo, ahora, vale, hemos ganado puntos con, con estos, con los de Moria, con las montañas místicas, 4 influencia, 8 influencia, de nada, hemos perdido soldados, pero bueno, vamos al sur, a ver si se viene el compañero, nos topas mejoran, que eso me mola, vale, a ver el campamento de Fangor, van todos al norte ya, los de Isengar, estos ya van para arriba, vale, hay campamentos ya establecidos, en el sur de Robanio, pues donde esté Mordor, voy a ir yo, joder, me estoy clavando aquí en las picas, en las gilipollas, vale, donde esté Mordor, voy a ir yo, bueno, aunque me gustaría, enfrentarme a Rivendell, ya por la música, pero donde vaya Mordor, este escudo, no me ha cubierto, de esa flecha en la pierna, puto escudo, tío, este es el de la comida, Uluha y Swormen, centinela, ahí está Wul, vale, tenemos espacio, ¿no?, en esta ocasión, no, me sobran 4 Uruks, 4 no, me sobran 5, ahí está, a ver, voy a decir que no, pero bueno, puedo intentarlo, ahí está, me hace falta, me hace falta influencia, lo sabía, pero bueno, había que intentarlo, vale, vamos a Isengar, a ver si me da la misión de los trolls, que aún puedo sacar alguno, y espérate, strange, vale, esto es del evento de Fangor, que quememos los árboles, no, salimos de aquí, pero ya, imaginas que quemamos al bosque, salen de aquí, todos ahí, a por Isengar, provocamos un evento masivo, vale, Isengar se ha establecido en el sur, ¿dónde están? aquí, vale, y van a por estos, clarísimamente, y dónde está el guldor, aquí, vale, van a por estos, pero claro, clarísimamente, vale, pues nada, a por ellos, me encanta la música de esa zona, los que no se mueven a lotes, son los donledinos, que están aquí en Isengar, imagino que están esperando el pago de Salomán, venga tío, dame la misión de el troll, mira, me arrodillo si quieres, me arrodillo otra vez, mira, otra vez, dámela, ya es una tarea, mis espías, que pesado tío, con los espías, tus espías no te dicen nada, son unos mentirosos, grima, misión, algo que puedo hacer, que me interese, vale, es una autoridad, me parece genial, siempre hay algo que puedas hacer, ah no, espérate, esto no es, vale, gracias por ofrecerte, voy a mandar un, suministros, vale, me pillé de camino también, venga, vamos, eh, baracones, quiero, llévanme, urux arqueros, hunter, no hay hunter, bueno, pues, a estos, los newborn, uno más, vale, vamos a comprar comida también, del campestash, y nada, vamos al norte, lleva estos suministros, los tenemos o no, los suministros, grima, quieres que vaya al campamento, pero no me das suministros, pues que, más cambia la misión, justo antes de, aceptarla, ah, que tengo que escoltar, una caravana, sí, sí, vente, vente, sígueme, qué tiempos, cuando cogemos caravanas, eh, tampoco tanto, está siendo puro rúx, vale, la fuerza de los lorien, ha mejorado, las de segunda base han caído, aquí están los campamentos, madre mía, están aquí todos, creo que están un poco lejos, pero bueno, al menos está más cerca, que con sus bases iniciales, esperamos, esperamos, ahí, es que el sur está en ruinas, tío, es impresionante, y a la vez, jodido de ver, porque por esto estoy luchando, en la trasera, por todo esto, bueno, hemos llegado, caravana, ahí está, ahí, además ha ganado influencia, con ese engarro un poco más, y aquí hay dos líderes, bueno, hay un líder que está un poco ido, vale, pues nada, continuamos, este sube de nivel, este tipo, no sé ni en qué está mejorando, bueno, le metemos inteligencia, para que tenga más puntos, y le ponemos, este tiene jabalinas, si no, pues power throw, y power strike, ya está, si, tiene jabalinas, vale, pero tiene también el arma ennastada, la de Gondor, ese es el troll del grupo, que se pone la bandera de Gondor, a lo mejor se pensarán, que es un orco de Gondor, cuando lo vean, dirá, vale, pues, vamos a, perjudicar un poco más al enemigo, y luego vamos al sur, a reclutar tropas, un troll, vale, evidentemente no lo puedo capturar, no tengo jaula, vale, vale, otro que sube de nivel, este caso es este, déjame ver tus habilidades, está mejorando este tío la fuerza, por lo que, bueno, también la Gidala tiene, casi múltiplo de tres, este es el arquero, ¿no? sí, la arquería es fuerza, lo que necesita, es tú el arquero, ¿verdad? sí, bueno, pues tienes ahí más puntos de arquería, enhorabuena, no, Scott, no, lo desbandamos, le he cagado, Scott es el que está bug, uno de los que está bug, vale, estamos en la zona de Riven, del objeto, aquí ya, aquí ya yo en las hostias, este sitio, vamos a por este grupo, y terminamos el episodio, vale, infantería al frente, al frente, al frente, al frente, vienen arqueros, arqueros, caballeros, quiero decir, es pequeño el mapa de cojones, o viene caballería, es pequeño el mapa, frente de ataque, y arqueros al ataque, venga, va, 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 ser útiles, antes de morir, al menos cubrirme, vale, caballería de carga, hostias, rojirrin, eso era un rojirrin, ¿no? Bueno, a lo mejor se salvan, ¿sabes? con la, con los jinetes, va a ser muy jodida esta guerra, contra los elfos, muy jodida, qué cacho de arco lleva el tío este, ¿no? Bueno, victoria, vamos a dejar por aquí de piezo hecha, ¿vale? La guerra aquí va a ser muy cruda, porque son muy preciosos con las flechas, y mi escudo no me cubre entero, pero no me lo voy a quitar, me mola, tengo uno de mordo que es más grande, pero voy a llevar este, bueno, pues como siempre digo, si os ha gustado, les comentéis, suscribíos, y nada más, hasta el próximo episodio, chao.